A ver, nosotros hemos dicho que es una piedrita en el zapato y que hemos venido haciendo todas las gestiones necesarias y que en un momento dado nos falta una certificación de inmobiliar, es decir, esa certificación nos permite determinar de que los bares que se van a licitar son parte del Ministerio de Educación, porque nosotros no podemos arrendar, en otras palabras, cosas que no son nuestras. Sin embargo, frente a la necesidad urgente de reaperturar o licitar los bares, tenemos un memorándum en el cual nos hacen conocer de que la señora ministra está haciendo las coordinaciones necesarias para que a través de un decreto de gobierno se evite esa certificación, aún más cuando se considera que inmobiliar debería certificar a todos los establecimientos educativos del país, porque hemos hecho la averiguación, tampoco los bares escolares del sector costa han sido licitados, es decir, están terminando el año sin bares escolares, es decir, ha sido una problemática por la cuestión de la certificación. Ojalá, en la semana anterior yo he llamado al analista responsable de la zona, me ha dicho que están haciendo las gestiones, que se está esperando la decisión desde el Ministerio y desde el gobierno central a través de ese decreto. Yo he hecho un acercamiento con el señor gobernador, le he hecho saber cuál es la preocupación desde el sistema educativo y el señor gobernador ha hecho una llamada a un señor doctor Carlos Padrón, que es el asesor jurídico de inmobiliar y en efecto el doctor Padrón le ha dicho que está listo el decreto, que solamente necesita hacerle la última revisión y lo firmarán para evitar ese documento que ha sido la piedrita en el zapato para esta problemática que nos afecta en un momento dado a toda la comunidad educativa, tanto a los padres de familia, cuanto a los estudiantes. ¿Es decir, este trimestre terminaría sin bares de familia? Sí, mi hija, sí, en definitiva usted ve que el 27 de este mes se termina ya el primer trimestre, así está estipulado en el cronograma, por tanto, por más esfuerzos que podamos hacer, de pronto los días no nos van a dar y hay que ser honesto, a lo mejor terminemos este trimestre sin los bares escolares. Doctor, ¿por qué el sistema de inmobiliar? Es decir, ¿por qué no inmobiliar a empregados el certificado de compromiso? ¿Qué es lo que pasa? A ver, lo que pasa es que los lineamientos, dice clarito que nosotros debemos armar un expediente por cada institución en el cual se va a licitar el VAR. Nosotros tenemos los expedientes porque nos han hecho pagar la certificación de los gravámenes en el municipio y todo. Nosotros lo tenemos listo, pero dentro de los requisitos dice certificación de inmobiliar para que se diga que la infraestructura educativa pertenece al Ministerio de Educación. Eso es lo que se han dado cuenta y están haciendo desde la señora ministra el ejercicio para evitar ese documento, ese documento que nos hace problema. ¿Pero en todo caso, señor, se ha dialogado tal vez con autoridades de inmobiliar para conocer por qué no se le entrega con plenitud este certificado? O sea, es por el número. Usted entenderá, serán alrededor de 18 mil, 20 mil instituciones educativas a nivel nacional y considero que para certificar, o sea, ser 20 mil, 18, 16, lo que sea, se va a demorar un tiempo. Lo que queremos es evitar ese documento. ¿A nivel de la TAPUMA cuántos bares educativos se pertenecerán? 35 bares que están debidamente certificados, que son nuestros, que están en buenas condiciones y que los podemos licitar. Bueno, doctor, usted mencionó que si bien se firma este decreto, ya podrían iniciar su licitación. La lista. ¿Cómo es el proceso? Aldiaonline.net A ver, nosotros tenemos los 35 expedientes ya listos, que los hacemos conocer a la zona, la zona inmediatamente nos pone el visto, bueno, inmediatamente nosotros, como es licitación pública, tenemos que hacer una convocatoria por los medios de comunicación social, a efecto de que todos los interesados que cumplan los términos de referencia puedan participar en este concurso de licitación de los bares. Esto no es a dedo, esto se verá a través de una comisión que se establece para que analicen las carpetas y determinen a quienes van a ser los nuevos operadores de los bares escolares. ¡Suscríbete al canal!